¿Qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el danés del Renault, Kevin Magnussen. Bueno, Kevin Magnussen oficialmente tiene luz verde para participar del Gran Premio de Italia de este año. En el chequeo médico que le hicieron en Monza estaba todo bien, como dicen los títulos. Bueno, como todos sabemos, como todos esperábamos, Kevin Magnussen ya es apto para participar del Gran Premio de Italia de esta temporada 1016 de la Fórmula 1 que se disputará este fin de semana. Ya pasó los exámenes médicos obligatorios de la FIA a su llegada al Autódromo de Monza, que fue este jueves. Y bueno, le deseo suerte a Kevin Magnussen, espero que no tenga un accidente similar al que tuvo en... al que tuvo en Spa y le deseo suerte. Bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1, adiós camifuera, chao.